Lo que reconoce el presidente de los Estados Unidos es una verdad más grande que una casa. Estas atrocidades mayormente pasan en los Estados Unidos. Un joven, que es casi un niño, de sólo 18 años de edad, todavía un niño entró armado a una escuela primaria y mata a 19 escolares y a dos maestras, antes de ser abatido el mismo. Remediar estos defectos de la relación individuo-estado, por otra parte, le evitará a los Estados Unidos la grosería de que su presidente tenga que pasar por este tipo de vergüenza que casi no lo deja hablar. Pero no quiero, o quizá debería decir no queremos pasar otra vez por los memoriales llenos de flores, peluches y velas. No más de lo mismo. No quiero seguir viendo esto. Me conmueve. Nos estremece. Pero no nos arregla el conflicto. Una escritoria y educadora puertorriqueña, Rima Brussi, reflexionaba en Spanglish. No quiero thought and prayer. No ahora, no así, no en estas. Lágrimas y rabia quiero. Rabia, verdades, acción, que los muertitos de Texas nos persigan, hasta que logremos que esto de los school shooting dejen de ser una cosa que atendamos con un thought aquí y un prayer allí. Por eso, es normal y lógica también la reacción del precandidato a la gobernación de Texas, Beto O'Rourke. Lo votaron, pero afuera le siguió gritando verdades a los que tapan sus ojos y no dejan crecer sus inteligencias. ¿Por qué estamos dejando esto suceder en este país? ¿Por qué esto está sucediendo en este estado? Year after year, city after city. Esto es en todos nosotros si no hacemos algo. Mientras, otro tejano prominente, un senador de origen hispano, le huye a las explicaciones racionales para el horror y sigue protegiendo a la Asociación Nacional del Rifle, la industria armamentista, el departamento de defensa y las guerras inventadas que dicen exportan la democracia como si fuera una lechuga o una manzana. No, lo que están exportando es la venta de armas. La paradoja de este terror es que en solo horas, el mismo estado, Texas, albergará la Convención de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, quizá el lobby más poderoso de los Estados Unidos, que, amparado en la segunda enmienda, evita los controles al armamentismo y pone y saca a legisladores y senadores como si fuera el juego de la silla. No seremos taxativos porque no somos analistas de esos gritones, ni declamamos verdades. Solo fomentamos el pensamiento crítico, aunque nos equivoquemos. La Asociación Nacional del Rifle, el Departamento de Defensa, políticos timoratos y miedosos, la poderosa industria armamentista, guerras sin sentido y la necesidad de un consumo desmedido, son algunos de los responsables donde deberíamos poner el acento. Regresamos luego de la pausa con más de 7 días. Nuestro mundo aquí en Puerto Rico no deja de ser violento. Se acaba de producir la tercera masacre de este año. Dos dobles asesinatos y otras dos muertes violentas en un periodo que no excede las 24 horas. Más aún, las tres masacres de este año se ejecutaron en este mismo mes, mayo. Pero nosotros no masacramos en escuelas, teatros, correos, iglesias o supermercado. Esto no quiere decir que no pueda suceder. Pero nuestros frenos sociológicos, religiosos, civiles o comunitarios, aún tienen la raíz y la fuerza para impedirnos caer en esas atrocidades a pesar que algunos publicistas sin sentido, como en la policía de San Juan, por ejemplo, nos quieran vender esta idea de un grupo operativo impacto en las escuelas de la ciudad. El municipio de San Juan demoró solo un par de horas para enterarse del mal gusto y la irracionalidad de presentar a su policía arrestando dentro de una escuela, como si estuvieran jugando a los bandidos. Además, un consejo, ningún grupo de impacto ha durado. Todos cayeron en la corrupción policial. Pero hay más insensatez en el municipio de San Juan. El nuevo día le dedicó dos páginas a exaltar la práctica del skate en el Parque del Indio en Condado. Pues mire, la policía de San Juan multó al entrenador por enseñar. Mientras todo eso conmociona a Estados Unidos y el mundo, nosotros, esta semana, tuvimos nuestra telenovela con la vista de la sentencia federal al productor de la llamada música urbana, Rafael Rafipina. Habíamos mantenido bastante escueto por respeto al procedimiento, pero ya él fue sentenciado y podemos decir a todas luces, este caso va a venir revocado. Nosotros estamos enfocados en el proceso apelativo con el primer circuito. Con Rafipina afloró el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Los medios son unos mierdas y eso nos ofrecen, o el público pide eso y los medios lo ofrecen por dinero. Lo cierto es que la cobertura de Rafipina fue como si fuera un concurso o un campeonato. Y todos como que se creían la película. No escuché a ningún periodista que dijera el convicto Rafipina fue sentenciado a 41 meses de cárcel. Un colega me llamó la atención al decir que escuchó a otro periodista decir el día de la sentencia de Rafipina era un día triste para Puerto Rico. Le digo públicamente, este negocio no es de narcotráfico. Con toda probabilidad, todo lo sucedido en las últimas semanas fue milimétricamente planificado por Rafipina y su defensa. Para presionar al juez sentenciador. Venían preparando la imagen del padre y hombre de familia ejemplar. Y aquí van a matar todas las familias fuertes para Rafael Antonio Pina Nieves, Rafipina, que él es un hombre valiente, un campeón. A Rafipina se le desinfectó como si fuera una sala médica de operaciones. Entonces, completa asepsia. Los medios lo limpiaron de todo delito. No era un convicto. Era un tipo que perdió un campeonato. Pero volverá. Hoy yo me voy a prisión. Pero voy a volver. El juez Besosa también sabía que todo el mundo lo estaba mirando. Por eso le cantó un par de verdades. Como por ejemplo, que no mostró nunca arrepentimiento. Quiso manipular las intenciones institucionales y forzó la explicación de que no era a él al que se le juzgaba, sino al reggaeton. Algunos con el ánimo de copiar a Estados Unidos en todo se exceden a lo ridículo y sorpresivo. Y no es que no debamos emular a Estados Unidos porque tienen muchas cosas buenas, importantes y hermosas. Pues en el Tribunal Federal se juzga en estos momentos por robo de fondos públicos y soborno a Néstor Alonso, a quien conocimos como el legislador literalmente ciego. Cuando pensábamos que era otro juicio normal y corriente por corrupción, nos enteramos que el muchachón carga pecados como los de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Pero dentro de tanta cosa fea, también aparece un grupo de mujeres que estrena su plena incluso en lenguaje de señas, como diría el negro Rada, para no morir de plena. Y precisamente como entramos a la temporada de huracanes que va de junio a noviembre, el gobe y todos los que deben cuidar al país y su población, informaron en conferencias de prensa que están listos para hacer lo que se debe hacer. Que me disculpen algunos. Le creo a algunos, a otros, les arrugó la nariz. Creo en Nino Correa, pero no le creo a Luma ni a Wayne Stigby. Estamos preparados para responder. El presidente chileno Gabriel Boric ha sido elegido por la revista Times como uno de los 100 personajes más influyentes a nivel mundial en el 2022. Pero aún así, es capaz de reconocer que el Estado ha sido abusivo. Y ante estos abusos, la población, desde el presidente hacia abajo, debe inclinarse ante un programa de verdad, justicia y reparación. Cuando ya habíamos escuchado resonar en las paredes de la República la idea del nunca más, la verdad es que siento vergüenza. Y nos vamos con una buena noticia para ellos y también para nosotros, que necesitamos siempre de ellos. La mujer que ha luchado siempre por el Instituto nos muestra sonreída. Este certificado que valida que Ciencias Forenses logró cumplir con los más rigurosos estándares de calidad que les garantiza estar acreditados por la National Association of Medical Examining. Enhorabuena. ¡Ay, bendito, bendito! ¡Ah! ¡Yes! Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite Patreon.com o YouTube y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Agradecemos a Supermercados Selectos su colaboración a nuestra programación. ¡Nos vemos en 7 días!